Mi nombre es Aylen y tengo 15 años. Soy estudiante del Colegio Preuniversitario General San Martín. Cocinar parece fácil, pero no es solo la mezcla de ingredientes. Es mucho más que eso. Uno agrega mucho de sí misma. Cuando uno cocina, muchas veces lo hace siguiendo una receta, pero lo que buscas además es despertar los sentidos de los otros a través de la comida, de su aroma y de cómo queda el plato terminado. Es como que puedes llegar al otro y hacerlo sentir bien con tu propia elaboración. Gracias. 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 Gracias.